LENTE REGIONAL NOTICIAS Y OPINIÓN Saludo especial para ustedes y gracias por seguirnos a través de este importante medio LENTE REGIONAL. Las violencias basadas en género siguen siendo una realidad, por eso hoy vamos a socializar la ruta de atención. La ley 1257 tipifica los diferentes tipos de violencia, violencia física, violencia sexual, violencia intrafamiliar, violencia psicológica, violencia económica, pero también nos orienta hacia unas instituciones competentes para atender y orientar a la víctima, por eso si usted está siendo víctima de esos tipos de violencia o reconoce en su entorno víctimas de violencia, por favor orientele o acuda a la Defensoría del Pueblo, a la Policía, a las Comisarías de Familia, al ICBF, a las Personerías, en fin, a cualquier institución de justicia, pero también puede acudir a los centros de salud, a las IPS, a las clínicas, a los hospitales, a los puestos de salud. Algunas organizaciones defensoras de derechos humanos también pueden orientar a las víctimas, en las zonas rurales también a través de presidentes de juntas, corregidores, corregidoras, promotores de salud o docentes. Hay una línea especial nacional, es la línea 155 que tiene disponibilidad las 24 horas para atender y orientar a las víctimas. En los municipios existen los enlaces o oficinas de mujer, en los departamentos, las secretarías o oficinas para la mujer, con un equipo técnico también para acompañar a las víctimas. Lo más importante es que acompañemos, orientemos a las víctimas o denunciemos. Vive una nueva experiencia y lleva en tus manos y pies el toque especial que te damos en Bellísimas Near Bar, un nuevo lugar en Florencia para complacer a personas sofisticadas, elegantes, extrovertidas, casuales, un espacio pensado para su comodidad. Bellísimas Near Bar llegó para hacer de tus uñas una mejor inspiración.